listo muy buenas noches queridos amigos estamos listos para empezar estos diálogos que hemos planificado con importantes personajes de nuestra tierra el día de hoy nos acompaña don Flavio Selín Lusuriaga Lusuriaga el primer presidente del consejo municipal por allá en el año de mil novecientos ochenta y uno quien presidió en este caso el consejo municipal fue electo en aquella época lo que en la actualidad sería el primer alcalde del cantón catamayo en el año de mil novecientos ochenta y uno así que abrimos hoy noche este espacio que le hemos denominado memoria viva este es un espacio este es un escenario que por la celebrarse el cuadragésimo aniversario de cantonización en nuestro hermoso valle de catamayo lo hacemos con la finalidad de aportar con información relevante que es parte del acontecimiento y de la historia de catamayo así que queridos amigos nos encontramos con un diamante de la historia nos acompaña don Flavio selín Lusuriaga uno de los gestores de la cantonización del cantón catamayo previo a darle paso a nuestro acompañante quisiera aprovechar este momento para que de manera simbólica hagamos un minuto de silencio hoy se cumple además un año del fallecimiento y la partida de nuestro querido y gran amigo el doctor carlos alberto Lusuriaga galarza que fue también uno de los alcaldes del cantón catamayo así que la memoria del doctor carlos alberto Lusuriaga y en su nombre hacemos un minuto de silencio a todos los médicos de nuestro cantón como es el doctor carlomagno palacios y también el doctor segundo arevalo y de todos los hermanos catamayenses que han partido en esta pandemia hacemos un minuto de silencio en honor a estos héroes que fallecieron en esta época de pandemia el doctor carlomagno palacios y el doctor carlomagno palacios y el doctor carlomagno palacios y listo vamos a continuar ahora sí con don Flavio Celín Lusuriaga qué gusto tenerlo por aquí que nos pueda acompañar y que sea parte de este bonito programa memoria viva Flavio Celín Lusuriaga oriundo de la parroquia San Pedro de la Bendita nacido un día 24 de febrero de 1935 así que recién lo tuvimos cumpliendo un año cuántos años tiene don Flavio Celín Lusuriaga buenas noches doctor Durán buenas noches ciudadanos que se han tomado la molestia para escuchar nuestra exposición los años que yo cargo sobre mi espalda son 86 años muy bien 86 años qué privilegio tenerlo con nosotros y que en medio de esta crisis sanitaria lo podamos tener así como se dice en nuestro alcohol popular un buen barro y esta noche va a ser muy productiva así que queremos que usted don Flavio de de sus propios labios como un testigo presencial ocular de lo que sucedió nos cuente ubiquémonos por el año de 1978 qué fue lo que ocurrió cuáles fueron los ciudadanos que iniciaron este gran proyecto para poderlo hacer a nuestro cantón al valle de Catamayo lo que hoy es el cantón Catamayo hace algunos años se estaba fermentando esta inquietud en los corrillos de las calles en toda oportunidad hablábamos de las cualidades que le adornaban a nuestra tierra y que merecía ser cantón que algún organismo tiene que hacerse cargo de este proyecto yo desde niño acaricié esta ilusión mi papá era dirigente de un comité pro parcelación de la hacienda Catamayo la asistencia era numerosa de los señores colonos todos fundadores de Catamayo hombres de la tercera edad escuchaba los comentarios ya no he de tener vida no he de vivir para poder contratar la verlo a mi tierra como gran ciudad yo no he de vivir para verlo de cantón pasaron los años nos convertimos en hombres y en 1969 siendo presidente de la junta parroquial tuve la oportunidad de convocar al pueblo a una asamblea en el teatro luz propiedad del señor Torres hice la exposición los motivos de la de la convocatoria se cruzaron ideas muchos criterios exposiciones que no teníamos todavía la madurez política porque no teníamos gente preparada bueno después de tantas exposiciones todo se diluyó no pudimos progresar en 1977 pasaron los años la inquietud no desmayaba nunca en 1977 se conformó un comité que yo no había tenido conocimiento conformado por las personalidades más representativas de Catamayo hasta el coronel miñache jefe de la policía presidido por el comité por el señor Emiliano Gutiérrez con documentación no fue aprobada por el consejo provincial considero yo personalmente que no por la sin razón que al consejo le asistía porque con la experiencia que he tenido de tratar con ellos me llega a convencer que no todo era falsa de documentos aunque un periódico si reconocía que por la insuficiencia de documentos pasado este traspié pasaron los años la pavesa la llama de la inquietud y la ilusión no desmayaron en mil el 13 de octubre de 1979 Flavio Luzuriaga como director del comando cantonal de CFP y director del comando provincial por ausencia del principal que era el diputado Garrido convoqué a una sesión ampliada con una invitación por parlantes rojas volantes en el cual titulaba despierta catamayo en el centro cultural catamayo hubo una asistencia masiva hice la exposición de motivos analizamos las cualidades que asistía a nuestra tierra el apoyo que recibíamos que se ofreció voluntariamente Edgar Garrido sin que lo habíamos invitado pero él ya había recogido las inquietudes nuestras y se procedió a formar un comité en el comité por generosidad de los ciudadanos fui nombrado presidente con una votación don Flavio si me permite ir haciendo unas pausas que hay algunos datos relevantes que personas me están escribiendo por interno entonces estamos revisando toda la información un dato muy importante es decir en definitiva el la la cantonización de catamayo tiene un trasfondo político porque en esa época fue nombrado como presidente el recordado y extinto presidente de la república Jaime Roldoza Aguilera por el partido político concentración de fuerzas populares si había la ausencia del presidente provincial entiendo que usted era el segundo al mando aquí en la provincia y esa delegación le permitió que aquí en catamayo usted pueda bajo la iniciativa y el respaldo político entiendo convengamos que había el respaldo político desde la presidencia dado que a la final Jaime Roldoza Aguilera fue el que firmó la el decreto ejecutivo para la ley de creación del cantón catamayo entonces eso fue un elemento que pesaba entiendo por la afinidad política que ustedes tenían en ese entonces con el partido concentración de fuerzas populares así fue como dirigentes políticos hicimos la invitación pero desprendidos totalmente de ideologías las acciones pro cantonización fueron revestidas por imparcialidad absoluta fue componen las directivas del cantón con ciudadanos de toda clase de toda índola de toda ideología el eslabón y la ayuda que tuvimos del gobierno y de cuantos compañeros en especialmente el diputado Edgar Garrido un grupo de legisladores de Guayaquil que se cogieron la causa como propia también nos ayudaron y también generosamente cuantas adhesiones de ciudadanos ilustres comenzamos la lucha se presentó como ser un oficio muy generoso del doctor José Castillo Luzuriaga quien manifestó con términos muy elocuentes que estaba listo a apoyarnos con bienes y persona favores que pudimos recibir porque el licenciado Garrido todo lo resolvió en Quito un paréntesis usted acaba de nombrar a José Luzuriaga Castillo me parece bueno no soy contemporáneo de aquella de aquella época pero entendemos que es el personaje que se lo como conocía como si juro un excelente diputado no de la provincia un gran líder político de la provincia a él se refiere usted sí al mismo así juro que fue diputado por la provincia de Loja ofreció todo el respaldo y todo el apoyo no lo pudimos eh ocupar eso ese ofrecimiento porque el licenciado Garrido diputado por Loja y que no todas las aspiraciones y los requerimientos nosotros en Quito fue el motor el alma solucionó todos los problemas hasta alcanzó actuaciones un poco delicadas en favor de la cantonización perfecto yo quisiera eh un poco adentrarme o o hacer las veces como que estamos en esas fechas hablemos del año de mil novecientos setenta y nueve usted nos convocó nos indicaba que se convocaba a todas las fuerzas vivas de Catamayo el día un día trece de octubre más o menos como como en todo ¿no? como en todo cada vez que hay un propósito o un ideal de un pueblo de un colectivo entiendo que también convengamos de que en esa época había oposición posiblemente eh es una pregunta no estoy asegurando posiblemente que había gente que de alguna forma querían boicotear o boicotearon o no querían que Catamayo surja como cantón por intereses eh políticos o ideológicos muchas veces existió estas cosas eh don Flavio una oposición soterrada y disimulada yo la interpreto así pero en el camino que tuvimos que recorrer de frente encontramos un camino limpio amplio no tuvimos oposición de ninguna naturaleza de frente seguimos la trayectoria para conseguir documentaciones y los tuve mucha suerte se presentaba un problema la solución espontáneamente llegaba como ser hay una anécdota había un poco de resistencia en el consejo provincial yo no podía hablar con los consejeros porque si llegaba la casa no estaban o me lo negaban pero la presencia del asesor jurídico el doctor Bolívar Arevalo que también merece agradecimiento de Catamayo amigo de mi familia ofreció ayudarnos donde él me tenía me asesoraba y me tenía al tanto el consejero tal está aquí en tal oficina yo llegaba fingiendo llegaba cansado de Catamayo mentira coincidencialmente en esa época yo era jefe provincial de recaudaciones mi oficina era en los bajos del palacio biscopal a treinta metros del del consejo provincial donde yo llegaba de mañana y de tarde fingiendo que llegaba de Catamayo se hacían comisiones ficticias Flavio quisiera hacer un paréntesis mire hay hay muchísimas personas amigos de aquí de Catamayo familiares suyos por supuesto están escribiendo están comentando me gustaría me gustaría leer todos los comentarios pero por el tiempo quisiera que a todos quienes están observando esta transmisión me sepan comprender es imposible leer prácticamente todos pero les agradecemos agradezco mucho que este esta iniciativa que se da gracias a la colaboración en este caso de quienes aceptaron esta invitación pueda desarrollarse quiero leer un mensaje que nos escribe el doctor Eduardo Castillo nieto de gran personaje perdón que lo digamos así como en nuestra voz popular se lo conoce como si juro nos dice en el facebook un saludo combativo y fraterno al gran luchador Flavio Luzuriaga de parte del hijo nieto del señor doctor si juro desde Quito soy quien está incentivando el recuerdo de mi abuelo un gran luchador por la cantonización de la hermosa Catamayo muchas gracias por los saludos a todos ustedes están escribiendo y quiero transmitirle este mensaje de parte del nieto de si juro el doctor Eduardo Castillo acaba de escribir si no lo conozco pero gracias por esos conceptos lo desgraciadamente o no no hubo la oportunidad de recibir los recibidos generosamente por el doctor José Castillo porque el diputado por loja Garrido llenó todas las exigencias que se presentaron los pasos que se dieron a continuación fueron los un poco los más delicados en presentamos la documentación y para que se le pueda probar fue muy doloroso encontrar pedirle solicitarles a los consejeros que ingresen al orden del día que nos ayuden pero había resistencia respecto a la parroquia del cirne había un bloque muy poderoso que se oponía alimentado por el municipio de loja tuvimos intervenciones fuertes enérgicas en loja cual figuraba de alcalde en esa época el cual respecto al cirne no se reconocía un líder respecto a las intervenciones que hubo en el consejo fueron dos intervenciones completamente enérgicas los se pusieron muy enérgicos los consejeros le respondía yo no cedía pero al fin corriendo anticipándome al peligro que corríamos puede haber sido dije se van a coger este pretexto y negarnos el informe favorable acepté ¿Cuál era el argumento don Flavio? ¿Cuál era el argumento que en ese entonces tenían los consejeros para que no se incluya en el orden del día el tema de la elaboración del informe favorable para la cantonización de Catamayo? ¿Cuál era el argumento jurídico legal? la importancia religiosa que ellos tenían conexión con los dirigentes religiosos que ellos se hacían cargo que ellos habían organizado que loja era el mejor representante de la veneración de nuestra reina algo así yo les aceptaba todo y yo les indicaba que también podíamos desempeñar nunca se presentó la aceptación no aceptaban mis razones cuando ya les acepté yo voluntariamente sin consultar en Catamayo en la sesión la última que hubo estoy comprendiendo estoy comprendiendo que de alguna manera había una presión política si cabe el término por parte de los líderes de la parroquia del Cisne para impedir y esa presión la trasladaban al consejo provincial para impedir que se incluya en el orden del día y así evitar la cantonización es eso y de fondo corría en el tema religioso corríamos el peligro de que si no cedíamos podía haber sido ese el pretexto pero ya cuando cedimos yo me tomé esa atribución sola al informar en la asamblea en Catamayo recibí los peores reproches recuerdo hasta a mi buen amigo mano derecha en el municipio el ingeniero Gonzalo Piedra fue uno de los que me interpelaba pero al exponerles el peligro que corríamos le dije bueno yo me voy a retractar pero ustedes quedan anotados son responsables de las consecuencias parece que comprendieron el peligro y hubo el retroceso y las cosas siguieron por su causa normal todos estos pasajes tuvimos que pasar pero al fin venciendo la oposición a los seis meses se aprobó un informe es decir perdón se reconoció un informe presentado por el síndico el doctor Bolívar Adévalo no lo aceptaron para dar largas al asunto se le pidió un informe más amplio motivo por el cual me entrevisté con el doctor Bolívar que estaba de nuestra parte él me invitó a la casa y en la casa le entregaba yo los datos que él me pedía sesiones hasta de dos tres horas bueno muy generoso se portó emitió un informe amplio como yo le he de hacer llegar a usted que dice lo que reza ahí que creo que le pusimos hasta el número de chivos que contaba el cantón bueno nuevamente nos hicimos cargo de esa cruz como el primer informe los consejeros se eludían los consejeros tenían desplantes unos inconscientes otros halagadores pero teníamos que soportar cuando la presión subía en Catamayo y la inquietud que no se iba a hacer cantón amigos que me decían creo que fracasamos imagínense con esa presión se unió la presión de Quito yo lo tenía al tanto al diputado Garrido y me dijo decía qué es lo que pasa qué es lo que pasa yo le decía en la cancha del consejo provincial él influyó en el doctor Marco Proaño Amaya presidente de la comisión de los civiles penales del congreso y me pidieron una documentación completa como teníamos por suerte a esta empaquetada creo que se la mandé el mismo día la estudiaron y al no encontrar problemas usted un amigo abogado no me creía usted también va a tener dudas pero tengo los documentos él envió un oficio al prefecto indicándole que estaban han estudiado una documentación pro cantonización y que esperaban el informe favorable de ellos para dar trámite y pasarle al congreso ahí cambiaron es decir que de alguna manera habían estos aliados desde otros puntos del ecuador que estaban ayudando para exigir al consejo provincial de que emitan el informe favorable ahora don Flavio vamos a ir haciendo quisiera que me permite ir haciendo unas preguntas precisiones porque esta información que va a quedar aquí es valiosísima Dios quiera y con su favor pronto pase esta pandemia y ojalá muchos jóvenes muchas personas puedan acercarse a conocer a don Flavio Luz Uriaga el primer alcalde del cantón exalcalde del cantón alcalde en este caso en aquella época se lo nombraba como presidente del consejo municipal porque esa era la legislación ahora hay un asunto que quisiera que lo designamos un poco ¿cuáles eran los aliados? usted recuerda en este caso las personas los nombres de las personas obviamente que posiblemente se olvida la memoria a veces es frágil de nombrar a alguien pero ¿cuáles eran los ciudadanos de Catamayo? ¿cuáles eran las personas que sin ningún afán político estaban acompañando en esta lucha para lograr la cantonización? alguna vez conversé con un dilecto amigo de aquí de Catamayo con don Félix don Félix Quinde con él habíamos hablado y si le ubica a don Félix Quinde si fue contemporáneo mío en la escuela exactamente entonces dice que se hacían unas publicaciones en donde bajo un epígrafe decía despierta Catamayo y esa era la convocatoria que se realizaban para reunirse en el centro cultural Catamayo ¿cuáles eran esos aliados que usted tenía que usted recuerda que estaban ahí al frente de esta lucha? Desgraciadamente la mente es frágil tengo documentos que posiblemente que en estos días trate de revisarlos en general se presentaba contento y aplaudían la empresa que habíamos emprendido sin condición sin ninguna condición se presentaban y se prestaban para ayudarnos pero los que íntimamente trabajaron los jornaleros en la lucha fueron miembros modestos de la directiva como ser Honorio Ovalán cuando visitamos los cantones de la provincia prestó el carro y salimos a hacer ese recorrido aunque algo difícil nos sucedió en Celica para visitar las provincias también se presentaban gentes modestas y humildes una comisión como ser para San Pedro para tener la adhesión recuerdo Francisco Selly como había un poco de resistencia escondidos disimuladamente conseguimos la adhesión la adhesión del CIRNE por la misma manera tuvimos una delegación numerosa fue pero también teníamos que disimular conseguimos la adhesión de las autoridades bueno y así Manuel Guartizaca y algunas los que estaban más íntimamente ahí recuerdo que después de la tercera sesión hubo un desprendimiento total de los miembros de la directiva y la sesión así reconozco también las uno de los directivos que jamás faltó ni se atrasó el sargento Zedillo y el más inquieto porque él siempre al frente se ponía y a preguntarme y a indagarme cuál es la razón de la demora porque yo le disimulaba un poco pero al fin le contaba la verdad había resistencia del consejo y así me van saliendo los nombres y ahora impensadamente me salió esto los que asistían desgraciadamente se nos murió el señor secretario y con esa muerte se llevó algunos documentos entonces no se puede registrar la asistencia pero yo personalmente conozco algunos Artemio Bando un hombre humilde también miembro de la directiva estuvo acompañándonos en cuantas acciones y así por el estilo habían gentes que no pertenecían a la directiva pero nos acompañaron un día viajando a Loja para entrevistarnos con el consejo provincial no puedo recordar el nombre una señorita y dos compañeros hablándoles del problema me acompañaron como comisionado sin que ellos tengan nada que ver con la directiva hablar con los consejeros hablar con el prefecto y así salían cosas imprevistas o sea perdón que haga una pausa acaba de nombrar usted a a don Flavio a ver a don Honorio Gualán acaba de nombrar al sargento Cerillo acaba de nombrar a don a Huartizaca bueno como abogado he podido toparme con estos nombres en algunas escrituras de traspasos de dominio de las brigadas que se les conoce como las brigadas egipistas ubicadas en la parroquia San José entiendo que entiendo que con todo esto que usted nos comenta ahora podemos llegar a la conclusión bueno para quienes somos de esta de esta temporada a partir de 1980 porque en el año 84 quien les habla yo nacía Catamayo empezó su cantonización en 1981 entonces esta historia esta parte de la historia algunos la hemos leído pero otra cosa es poderla saber de de la boca de sus propios gestores entonces me me viene a la a la memoria de que todas estas personas trabajaron con usted para finalmente crear estas brigadas que le pusieron cfpistas entiendo por la afinidad política que había con el movimiento concentración de fuerzas populares por el cual fue electo Jaime Roldós Aguilera es así así es las brigadas eran cfpistas trabajamos intensamente y tal vez por esos motivos tuvimos una resistencia resistencia mortal de organismos de autoridades de Loja del municipio porque yo interpreto creo como era candidato favorito a la presidencia a Sad Bucarán creo imaginaron que el cfpismo estaba creciendo entonces nos querían a todos asfixiar pero por suerte pudimos salir de todos los de todos esos actos completamente ridículos le voy a a declarar un apéndice cuando nosotros tuvimos que hacer un trabajo de agua potable en San Pedro Bendita tuvimos la oposición de todas las autoridades y gente representativa del pueblo la planta que se construyó con el llevo yo aporté un millón el consejo provincial publicaba por ante el pueblo el contrato que había hecho ya todos firmaban menos yo yo no firmaba porque el definitivo y el estudio técnico era del llevo la manguera la tenían en los portales mire con la contradicción de todos los representativos se hizo un consejo pequeñito y pobre se dio el lujo de amonestarlo al prefecto y de quito le llamaron la atención le indicó y ante esta influencia de ellos el contralor el interventor de loja el doctor castro vivar castro llegó personalmente tengo los oficios les he de presentar que tenía que ver la contraloría ante un proyecto de construcción llegó a indicarme hay que le presente los estudios el contralor era enviado simplemente por la la prefectura todos esos problemas tuvimos teníamos que vencer pero fueron vencidos la suerte con organismos superiores de quito se hizo el trabajo y yo no le di importancia a la oposición ni tampoco le consulté lo que me importaba la obra realizada y esa es la que está trabajando sí había había usted acaba de dar estos nombres ¿no? lo que yo quería preguntar era lo siguiente vamos a ir un poco secuencialmente empezamos con el tema de la convocatoria por el año de 1979 finalmente pasaron todo no fue un camino no fue un camino lleno de rosas para quienes ahora en la actualidad han sido alcaldes concejales el hacerse cargo de generar ese vínculo jurídico para que pueda pues en este caso ser cantón catamayo ¿no? fue una lucha que usted la acaba de comentar en donde había oposición habían presiones políticas había dificultades económicas finalmente se logró la cantonización mediante registro oficial publicado en el año del 22 de mayo de 1981 en el registro oficial número 445 la ley de creación ahora una vez que ya se creó el cantón catamayo ¿cómo fue en ese momento para poder elegir a las autoridades? entiendo que se llamaron a elecciones ¿cuáles fueron los que participaron en esas elecciones y quiénes resultaron electos? recuerda usted don Flavio nos puede contar esa parte para resultar electo a la dignidad de presidente sí pero lo que quisiera es que nos cuente que una vez que se creó una vez que se creó el cantón catamayo mediante mediante la ley de creación número 445 publicada el 22 de mayo de 1981 estoy precisando algunos datos porque esto que queda aquí en esta transmisión muchos alumnos podrán revisar e ir sacando información relevante mi pregunta es convengamos de que estamos en esa época ya se creó el cantón catamayo ya está publicada la ley ¿cómo nombraron a sus representantes? ¿quiénes participaron? llamaron a elecciones entiendo llamaron a elecciones democráticas ¿quiénes fueron los candidatos en aquella época? en aquella época los consejeros se nombraba a los concejales por el el concejal Helio Balareso por la democracia cristiana el ingeniero Gonzalo Piedra y el señor Carlos Ortega por la derecha Manuel Palacios y Emiliano Gutiérrez y por CFP quien habla y el doctor Carlos Quispe seis concejales o siete siete concejales en aquella época ¿no? siete concejales sí pero entiendo que hubieron más candidatos ellos fueron los que resultaron electos el ingeniero Gonzalo Piedra Carlos Ortega Enrique Emiliano Gutiérrez Romero Manuel Palacios Enrique doctor Carlos Quispe Vire y Helio Balareso ellos fueron electos fuimos los concejales los concejales en esa época la ley dictaba nombraban al presidente no había alcaldía y la suerte hizo la elección fue muy reñida con los miembros del tribunal electoral sesionábamos y resultaron tres veces empates al fin cedieron y recibí generosamente los votos de la derecha de Emiliano Gutiérrez y de Manuel Palacios era una época donde estaba más marcado en la actualidad todavía está marcado el tema ideológico de izquierda de derecha pero entiendo que lo que usted nos dice había una había una pugna entre la izquierda y la derecha para poder elegir el presidente del consejo municipal dado que efectivamente para como un como un dato relevante para las generaciones actuales en aquella época se nombraba el presidente del consejo municipal lo nombraba por votación directa los integrantes del consejo municipal en definitiva estos siete concejales alguien nos está preguntando me piden que les formule una pregunta porque ustedes queridos amigos pueden formular preguntas pueden escribir aquí vamos a ir leyendo algunos comentarios nos dice Damaris Leiva quiere preguntarle a usted don Flavio ¿Hubo algún grupo que hizo las cosas más difíciles para que Catamayo sea cantón? que se haya detectado públicamente no marchamos con una libertad absoluta había un cierto boicot la no asistencia a sesiones nos hicieron indirectamente un grande favor porque tomar resoluciones con cien personas es mucho más y muchas de esas mal intencionadas es muy difícil que tomarlas con diez el rumbo y la trayectoria que seguimos no detectamos ninguna oposición directa el camino estuvo completamente despejado en el interior de la ciudad solo habían comentarios no se hace cantón Catamayo crecía un poco esta versión pero por suerte con la aprobación en el consejo se destruyó todo había una presión que a mí ya me tenía un poquito intransigente pero a ver usted don Flavio hay algo que siempre ocurre a veces resulta que usted dice que lo tomaba como una especie de boicot que en definitiva luego ya había poca gente o ya no asistían a las reuniones los miembros de toda la directiva el director yo entiendo esto era porque había un desinterés o porque de pronto estaban con una mentalidad negativa cuál era la causa cuál cree usted que por qué se daba eso vivíamos inquietos nosotros los que nos reuníamos cuál es la causa absoluta indiferencia practicaron nos benefició no sabíamos la causa indirectamente camuflados podía haber sido oposición o no pero públicamente nadie se presentó como opositor directo sólo las acciones hubieron ingratas que demostraban lo contrario pero directamente nada todos modestamente seguimos la trayectoria y se alcanzó un fin con buenos resultados Don Flavio cómo fue el día el día cómo cómo celebraron qué hicieron el día en la que ya recibieron la noticia que Catamayo oficialmente era o se había convertido dentro de la división política en Cantón Catamayo qué hicieron dónde celebraron dónde se reunieron para festejar ese gran triunfo desconectados como siempre salí a loja pedí una intervención que el señor pretexto y después del oficio recibido por el doctor Marco Proño Maya cambiaron la mentalidad de los señores consejeros ya me entregaban resultados un poco más concretos el señor prefecto me indicó de que la próxima sesión va a poner en el orden del día y le agrati y salí pero me descuide porque creí que era una mentira más cuál sorpresa por los tres días por ahí estaba descuidado por ahí sentado no sé qué lugar me llega un oficio yo con miedo lo abría porque creía que era un requerimiento más que el consejo provincial pero a continuación se leía señor presidente le participo que en sesión celebrada tal día por unanimidad del consejo provincial aprobó la documentación oiga me quitaron un peso de la cabeza entonces lo que hacíamos no programamos nada porque eso no esperábamos nos abrazábamos participamos todo el que recibía la noticia se ponía muy contento organizamos la caravana a Quito donde recibí el acto más sentimental en Quito que nos dieron los muchachos de aquí de Catamayo porque los miembros de esa comisión fue gente joven hubo otro grupo hay una sorpresa otro grupo que no se conectaba con la directiva con el comité entusiasmados y trabajaron desnudadamente para reunir invitando y para conformar la comisión a Quito consiguieron buses nosotros nos llamó la atención y estos no se conectaron con nosotros pero creí yo que tal vez con por la por el triunfo se ellos actuaron de esa forma tan decidida llegamos a Quito en Quito una actuación espléndida de nuestra juventud fue numerosa pero la de Pimampiro nos ganaba los gritos si usted hubiera querido oírlos retumbaba cuanto menos retumbaba en el congreso en la sala de sesiones al lado derecho del congreso y ¿cuál era el grito el grito de la cuál era el grito de la juventud que usted acaba de nombrar y varias veces atribuir a los jóvenes esta lucha gente muy despierta no organizamos nada eso fue espontáneo de ellos por último hubo un receso y aquí viene lo medular se unieron todas las delegaciones de cuatro cantones Yanzaza Pimampiro Archedona y Catamayo ese grupo representaba unas 400 o 500 personas que lo impresionaron al congreso cuando acordamos todo ese torrente de voces y gritaba viva Catamayo Catamayo Cantón oiga si hasta ahora me provoca era de derramar lágrimas oiga todo y creo que por iniciativa de nuestra delegación a continuación contaba Pimampiro y también los gritos pero Catamayo retumbaba que esos señores legisladores regresaban a ver ya no ponían atención al presidente ni a la curul regresaban a ver se impresionaron luego después fue algo inesperado se aprobó consideró el congreso y aprobó por unanimidad el doctor Juan Agustín quien de Borneo hablaba con los legisladores lo hizo hablar en el congreso al padre Eliseo era un buen orador pero se comportó ahí un poco opaco un poco tibio no sé qué le pasó en vista de eso yo estuve presionado tuve que tomar la palabra desde la curul de un diputado agradecí a los a los legisladores y al presidente y algo emocionado al último me salió decirles que quedábamos eternamente agradecidos que en el cielo límpido de Catamayo retumbarán los nombres de los legisladores y algo así que orgulloso y con ansia esperábamos que se presente una oportunidad para agradecerles de ser recíprocos en el favor que nos hacen bueno se terminó eso me valió un poco vale estar un minuto y unas quejas salíamos del recinto del congreso y diputados del Guayas en especial Luis Ayala Serra que le participó esta prebenda fue uno de los luchadores para la creación para que salga el decreto de creación del colegio Emiliano Emiliano Porter Espinosa pero solo tras del profesor el que era dirigente quien nos invitó para que lo acompañáramos fue el profesor Torres quien nos dejó y no sé a qué hora ingresó Julio Ayala para que nos diera la mano y él se cogió el problema a su cargo y agitó y el decreto salió a manos de él me lo entregó a mí y yo no me acuerdo yo creo que lo mandé a Catamayo pero todo bajo la dirección del señor profesor Torres no fue iniciativa mía Don Flavio usted acaba de decir y me llena de orgullo se me hace la piel me llena de mucha emoción el creer que estábamos en ese momento estar en ese momento en el congreso cuando ya aprobaron la ley de creación del cantón Catamayo usted dice que era impresionante como gritaban viva Catamayo esperemos que esas voces se vayan acentuando que esa voz del pasado pueda proyectarnos al futuro esta entrevista es muy importante es muy importante Don Flavio en este caso no para mí pero tengo una tenía una este sentimiento de poder generar este espacio y lo vuelvo a decir luego público por el fallecimiento de mi querido gran amigo el doctor Carlos Luzullar habíamos pensado en hacer algo como esto y podernos reunirlos a los exalcaldes más allá de las pasiones que tenemos los seres humanos en a veces evaluar el trabajo de las autoridades con el fin de reconocer las virtudes de ustedes porque el hecho de poder lograr este fin este objetivo de hacerlo Cantón a Catamayo se requería paciencia se requería prudencia se requería mucha sabiduría voy a leer algunos comentarios de las personas que están escribiendo en este momento son varias las personas dice aquí nuestro amigo Galo Patricio Castillo Carrión felicitaciones Don Flavio Luzuriaga por su lucidez al narrar sus vivencias sus aportes favorables en pro de la cantonización de nuestro cantón Catamayo Galo Patricio Castillo Carrión así mismo nos escribe por aquí voy a leer otro de los comentarios para que usted pueda Pablo Gómez Don Flavio Luzuriaga un honor poder escuchar su entrevista sin duda alguna un hombre valiente y luchador Eduardo Luzuriaga Freire ejemplo para todos y así una infinidad de comentarios que están aquí este vamos a leer otro comentario de Dervin Eduardo Berrú Pinzón José Bolívar es sijuro y es nativo de Sosoranga un gran hombre que trabajó por toda su provincia asimismo otro comentario de Andrea Martínez que nos acompaña en esa transmisión felicitaciones doctor Rommel Durán por esta iniciativa así podemos escuchar y conocer a los personajes que lideraron este bello cantón de Catamayo ahora vamos a pasar a otra faceta Don Flavio usted nos dice que finalmente se creó ya el cantón Catamayo les entregaron en sus manos la ley de creación ahora venía el reto más difícil el tener un municipio entiendo que en aquella época no tenía ni siquiera un escritorio no tenían sillas donde sesionaba el consejo municipal donde eran las sesiones como se reunían si me permite hacer una pequeña acotación que no quisiera pasar por alto aprobada la cantonización aprobada la cantonización salíamos del recinto del congreso nacional y por mi intervención un poco emotiva recuerdo el licenciado julio allá la serra amigo después de los abrazos las felicitaciones tuve un reproche que me exigía por qué nos haces estos a los diputados oye qué te pasó yo estaba confundido digo y qué te pasa le digo oye julio no subiste a las nubes y no quitaste la escalera y no dejabas bajar esas bromas se hacían de ahí llegó el diputado Garrido se hizo presente lo que nunca había sucedido con la profesión de ningún cantón y me dijo sabes Flavio el presidente quiere que vayan que vayan un momentito para saludarlos encantado nos dirigíamos a la presidencia en el trayecto del congreso a la presidencia unos compañeros también muchachos jóvenes dos se presentaron y me indicaron que en el café en un salón estaban tomando un café y el tema obligado en este momento era la cantonización me indicó he nacido de ellos no de nosotros que no era conveniente la fecha de cantonización se confunda con el 24 de mayo le acepté dice no hay problema que si puede hablar presidente no hay problema era compañero le digo sí llegué a la presidencia había estado ya un grupo de personas el padre Eliseo Arias aparte le dije compañero presidente hágame este favor sucede que no queremos que se confunda la fecha porque estaba decretada la fecha de cantonación 24 puede retrocederlo un poquito unos 22 unos dos días encantado me dice vea compañerito yo le doy el decreto cuando ustedes me lo dicen y así se cumplió de ahí salimos pues y cada cual nos dirigimos teníamos ansias de llegar a Catamayo y predicar la libertad que habíamos conseguido me disculpa cuál fue su pregunta si yo le repito vean ustedes amigos que importante este dato o sea la creación del cantón Catamayo era de ser el 24 de mayo me parece muy acertado lo que resolvieron ustedes no querían que sea el 24 porque se iba a confundir con otra fecha cívica nacional exactamente entonces que sea mejor el día 22 de mayo si esta idea nació de unos señores compañeros de Catamayo jóvenes iniciativa propia de ellos no nos vamos a honrar nosotros con esa decisión y el presidente pues se portó muy generoso y tuvo esa deferencia especial que nos invitó a la presidencia lo que nunca se ha visto en aprobación de cualquier cantón los demás cantones pues se los ignoró solo tuvo Catamayo esa preferencia cogieron algunos diputados del Guayas cogieron el problema como si fuera personalmente y nos decidieron lo que Julio Ayala salió y predicaba oye viste como yo voté me decía yo no lo había visto yo no sé la una mano yo sé las dos otro Gavilán recuerdo también o sea se sentían todos entusiasmados fue un triunfo y se repitieron actos muy generosos a favor de Catamayo parece que estamos don Flavio parece que estamos poniendo un poco de problemas con la señal del internet esperemos que sepan comprendernos son internets que los tenemos desde nuestros domicilios modestamente y a través de ello tratamos de aportar quisiera pedirle a los amigos que nos están escribiendo que lo sigan haciendo si ustedes queridos amigos recuerdan alguna anécdota alguna vivencia tienen algún recuerdo de don Flavio lo hagan conocer aquí los vamos a leer no a todos por el tiempo pero vamos a leerlos porque este es un homenaje que lo vamos a realizar en vida por eso se llama memoria viva vamos a resaltar y a reconocer a aquellos servidores que han puesto su vida su tiempo al servicio de Catamaya por eso que en esta primera etapa estaremos dialogando con todos absolutamente con todos los ex alcaldes todos han confirmado su participación en este espacio mañana nos vamos a a reencontrar aquí con don Miguel Valdivieso Cueva el segundo alcalde hago esta paréntesis para ir informando la colectividad bien voy a leer un mensaje a don Flavio de Jimena Luzuriaga Galarza familia Luzuriaga Galarza felicita al doctor Rommel Durán Junior y envía un saludo a nuestro querido tío Flavito Dios lo bendiga abundantemente es un saludo que le envían a usted bendito café de Olmedo también una página escribe felicitaciones un buen espacio para conocer más de estos grandes personajes que han hecho historia en el cantón Catamayo felicitaciones Melba Mercedes Luzuriaga Freire felicitaciones por estos reconocimientos en vida en este caso para mi querido tío Flavio Luzuriaga saludos desde Guayaquil son algunos de los comentarios y mensajes que nos escriben le voy a repetir la pregunta que le hacía don Flavio finalmente se logró la cantonización de Catamayo y ya la tenían a la ley de creación en sus manos venían por un lado con la felicidad de haber conseguido ya la cantonización pero entiendo también que se abría el espacio de una nueva responsabilidad porque tenían que hacerse cargo de un municipio en el que entiendo yo que en aquella época pues recién estaban empezando de cero donde sesionaba al consejo municipal entiendo que a lo mejor no tenían un escritorio no tenían sillas no tenían un espacio físico para reunirse ¿cómo hicieron? ¿cómo empezaron? cuéntenos don Flavio como usted posiblemente tal vez no nos crea sesionamos el consejo el señor alcalde de Loja retiró hasta unos latas que no tiene ningún valor cinco centavos era muy caro un olvido total sesionábamos apegados a la malla del parque central que recuerdo una ocasión no sé qué compañero que un día me reprochó bueno esto ¿cómo puede ser? ¿qué sesión? que le contestó simplemente el valor de la sesión la damos nosotros no el local no teníamos donde pararnos buscábamos no sabíamos a dónde ubicarnos quiso la suerte que el local donde lo ocupamos fue desocupado ¿dónde se reunían don Flavio? ¿dónde empezaron las reuniones? ¿dónde se reunían? coméntenos ¿dónde se reunían? en la calle una sesión tuvimos en casa que nos ofreció generosamente Manuel Palacio luego después en este local que resultó ser de una prima de Amara Córdoba entonces volé a San Pedro pues y le indiqué y en costoso enseguida me lo arrendó entonces nos ubicamos teníamos como activador un clavito porque nos comenzaron a llegar ya informaciones oficios telegramas y el concejal el vicepresidente Emiliano Gutiérrez se dignó y yo no tenía conocimiento de eso con el mi colega Flavio Jaramillo y él nos proporcionó los muebles sin ningún sentado de anticipo yo hablé con él tranzamos y la contestación fue esta oiga Tocayo págueme usted cuando le dé la gana él era un poco alobrotado así fue pero al mes ya estuvo presente dos veces diarias Tocayo ¿qué es lo que pasa? a mí tengo una deuda tengo que pagar la suerte hizo que a los 30 días nos llegó la primera partida una partida que por suerte mucho a mí me encontré con la suerte fuimos a gestionar en Quito con nuestro propio dinero la comisión conformada por Emiliano Manuel Palacios y quien os habla fuimos porque antes solo funcionaba por intermediarios por un conocer un perito o un diputado con el coronel Aramijo leyendo pariente de Emiliano no recibió muy cariñoso pero no funcionó nada y yo por si acaso a Julio Ayala le pedí una tarjeta en el Ministerio de Finanzas yo no quería presentar mis documentos los justificativos en archivo ¿por qué le parece? la cola ¿cuántos consejos del país? ¿cuándo salía aprobada una partida? insistimos con un economista el encargado de despachar estos documentos tres veces dos de mañana y una de la tarde nos negó rotundamente le dije pues muchachos vayan a la cola todavía en el Ministerio de Finanzas en el archivo muy bien pues ellos se fueron yo voy con la tarjeta sonreído donde el jefe del departamento le presento la tarjeta de julio y me dije me reflejo un poco pero tiene que tener documentos le digo el vicepresidente lo tiene acá mi muchacho lo llamé de la cola ha castado la corte recibí los justificativos se los entregué y cual sorpresa este señor enérgico el jefe del departamento alzó la mano y dijo señor economista tal al mismo que nos negaba sirvase a dar tramitar esta documentación ya que se trata de un consejo de reciente creación bueno el resultado fue que nos salió al mes lo que otros también por suerte y por la influencia de sus amigos que nos sirvieron muy decididamente ¿cuánto fue la asignación presupuestaria que ustedes recibieron en aquella época? ¿cuál era la cantidad? coméntenos un poco sobre lo que le decía no lo recuerdo yo creo que fue siete ocho o diez millones de azucres que cubrieron todas las necesidades pagamos puntualmente e hicimos contratos ya comenzamos a hacer obras encontrándonos con una realidad adversa porque lo se sueña y las ilusiones y los programas todos se van a pique pensábamos una casa funcional del consejo pensábamos total la realidad se impone encontramos todo destruido una parroquia abandonada le voy a presentar los contratos para adquisición de bombas reparación de pozos se reventaron las cañerías de la calle principal que problemas ponernos a hacer excavaciones la protesta de los vecinos a vísperas del invierno había tronazones y que teníamos que hacer se reventaban nos arriesgamos rogábamos a Dios y se avanzó a terminar dos días antes que nos caiga fuera de aguacero salimos del problema el contrato con el IEOS reparación y adquisición de bombas todo por eso los primeros en nación todas se repartieron totalmente eso no estaba previsto pero las circunstancias nos obligaban catamayo las calles eran de tierra se hacía una marqueta en los zapatos también que sucede con un ingeniero extraño no era de aquí Jiménez tenía maquinaria hicimos el contrato para el astrado no podíamos imaginar en esa época pavimento ni asfalto porque estábamos muy completamente estábamos desprotegidos bueno empezando era un municipio era sumamente pequeño administrativamente contrataron empleados cuál era la cuál era la el esquema administrativo bajo el que empezaron a trabajar ustedes cuéntenos un poco para que las personas conozcan cómo empezó qué contrataron qué fue lo que tuvieron crearon un departamento cuáles fueron los departamentos que ustedes empezaron a trabajar y asignar funciones se comenzó a equipar el departamento técnico por la presión que había los ciudadanos ya no tenían líneas de fábricas bueno y todo concerniente al departamento técnico fiamos el teodolito pero lo pudimos pagar muy pronto una planoteca tuvimos que mandar a hacer rápido que nos resultó muy pequeña porque después tuve que hacerse otra grande bueno la administración de parroquia a cantón trae dificultades los los ciudadanos no aceptaban nuestra autoridad al comisario no no les importaba nada yo no pasaba en la presidencia pasaba en comisaría en el departamento técnico no decían usted no qué va a hacer usted no sabe voy a hablar con el presidente al fin se fueron ya nivelando las cosas porque los mismos ciudadanos cooperaron muchos dos o tres viajaron protestando a los empleados del consejo viajaron a loja en loja les hicieron comprender que ellos no son nadie que todo la autoridad latino catamayo ellos regaron la noticia y se fueron nivelando las cosas bueno los comienzos de parroquia fueron con problemas por supuesto muy pequeños se fueron solucionando hasta que al fin se implantó ya la conducta edilicia y a los ciudadanos también ya supieron a qué atenerse y comenzó a marchar el consejo Don Flavio coméntenos un poco porque el tema de la administración pública de estar frente a una institución como es lógico tiene tiene sus diferentes aristas entiendo que usted dentro del consejo había había oposición había un grupo que después de haberlo electo como presidente del consejo municipal recuerda haber encontrado obstáculos en esta oposición si es que la uno desde luego el plan trazado por la oposición había sido tumbarlo al presidente giraban solo alrededor de este tema por eso no sé algo de administración municipal los problemas que existían casi ignorados tumbarlo al presidente pero no contaba pues que yo tenía un respaldo usted nos está contando que si había si había una intención política por decirlo menos de un grupo de concejales que querían lograr su destitución o así si es el caso de nombrar otro presidente formaban mayoría pero yo les destrozaba enseguida esa mayoría había la prensa de Loja gratuitamente nos atacaba y daba a entender no directamente se va a componer la administración por cuanto llegó una auditoría que encontrarán todos esos argumentos que no los contestamos nunca no teníamos una información en Catamayo nosotros por eso nunca nuestras obras tampoco hacíamos publicidad ¿cuál era el principal argumento de la oposición? ¿había alguien que lideraba la oposición si atreve a darnos algún nombre si cabe el término de alguien que usted dice bueno esta era la oposición que teníamos desde luego sin tocar las sensibilidades si es que es posible por si por suerte buscando unos documentos me encontré con un oficio el vicepresidente se queja a Contraloría indicando de que yo simplemente era un dictador que no hacía caso no respetaba el presupuesto la contestación que se la voy a hacer llegar a usted es la siguiente que ellos nada tienen que ver hay otros que tienen que juzgar que ellos respetan los actos de la administración el secretario certifica en dos sesiones se aprobaba el presupuesto nosotros fueron tres sesiones y por suerte me llegó a mis manos ya que el señor secretario era consuegro de Emiliano pero por suerte llegó a mis manos pero bueno todo en el aire descalificación una comisión al prefecto de Loja quien les tenía también un informante íntimo de la prefectura quien me pasaba a mi papá ¿cuál era en ese entonces el prefecto de Loja? ¿cuál era? recuerda el nombre del prefecto en ese entonces de Loja el doctor Valdivieso algo así llegaron también a pedir descalificación quien les contestó no podemos dime algunas causas valederas y además en Quito no sé qué han todo a perder con Rodolfo Vaquerizo Nasur presidente del congreso yo les manifestaba estas actuaciones nos preparamos donde llegue la destitución los íbamos a multar con diez mil sucres a los demandantes pero no sucedió eso nunca entonces nos quedamos con las botas puestas voy a leerle un mensaje con los dirigentes voy a leerle un mensaje que nos está haciendo Jonathan Romero porque contiene además una pregunta que me parece interesante que usted la pueda responder dice muy bonita entrevista al primer alcalde o en ese entonces primer presidente municipal de Catamayo Don Flavio Los Mundial historia del cantón qué bueno saber la historia de cantonización de Catamayo y pregunta cuál fue el reto más difícil para usted Don Flavio en ese entonces después de ya haber conseguido la cantonización cuál fue el reto más difícil que usted ahora pasado el tiempo dice este fue lo más complicado que pudimos haber hecho cuál fue el reto lo más complicado fue tratar de seguir adelante con nuestras aspiraciones ocupar la presidencia todos nos sentíamos con derecho pero quiso la suerte y la fidelidad también de los amigos que salía elegido después de la elección yo tuve mucha suerte mucho respaldo una anécdota la voy a contar todavía vive el ingeniero Gonzalo Piedra en el congreso teníamos bastante amistad con el presidente le hice un pedido a Rodolfo Bacarizo Mazur que nos conceda doscientos millones de sucres para comenzar el trabajo del agua potable me contestó que eso no se puede porque le saltan los otros pueblos que necesitan pero ve el compañero dijo los doscientos millones de lo que voy a dar pero vamos de poco en poco cuarenta se me acabó el tiempo y se quedó eso salía del congreso con honores en medio de dos cordones de policías y hablando al respecto le dije lo voy a saludar a como te vas a atrever él salía vaya yo lo saludo y vos lo que quieras que me contesta así fue vamos una de whisky el financiero y el ingeniero Gonzalo Piedra fui la de whisky le alcé la mano y me contestó con cariño le gané pero no me pagaron entonces está está pendiente el ingeniero Gonzalo Piedra está pendiente esa botella de whisky para celebrar este 22 de mayo los 40 años de cantalización ya la pagó con creces porque fue el concejal más positivo que tuvimos en nuestra administración el concejal con mayores conocimientos y experiencia se portó fue mi brazo derecho con una crítica constructiva que tenía muy elegante o sea era un lujo de concejal el doctor Carlos hagamos una pausa este labio que bonito me hace recordar un acontecimiento que en estos días pasó bueno desde el punto de vista muy personal algo muy bochornoso y vergonzoso ocurrió dentro del consejo municipal al darse una disputa que se no disputa podemos llamarlo por lo menos porque fue un debate más personalísimo entre el alcalde y un concejal donde prácticamente se sacaron los cueros al sol y hablaron de su vida privada me refiero al actual consejo municipal y usted acaba en cambio de resaltar que había un opositor en este caso el ingeniero Gonzalo Piedra pero que tenía un excelente nivel de debate es decir usted que considera que cuando hay una oposición con una buena argumentación con una buena razonabilidad esa oposición a la final termina siendo buena eso lo entiendo si lo que sucede que en mi tiempo había mucha inexperiencia había acusaciones baladíes sin importancia muchas dejamos pasar y se quedaba en eso en bulla en protesta más en escándalo lo que más se buscaba es el escándalo más nunca una verdadera propuesta pretendimos adquirir equipo caminero y que sucedió una oposición completamente ciega todo con falsedades solo recibimos propuestas por la radio que nos denunció que queríamos habíamos hecho un negociado de la maquinaria que costaba 16 y pagamos 21 totalmente todo falto al fin reunidos con los concejales bueno pues dijimos desistamos de esto si la compramos somos ladrones quien alimentaba esto fuerzas vivas nunca aclararon nos invitaron a una sesión se les indicó se aclaró nunca aclararon al pueblo o sea hay cierta mezquindad un poco de suciedad de resto seriamente no hubo nada la prensa se prestaba tenían un periódico se prestaba pero solo nunca denuncias solo posibilidades de de malversación que el carro el carro este que sirve el el que sirve de abastecimiento que todavía existe que desculpaba mi familia mi familia no estaba solo mi papá que era hombre mi mamá nadie todos esos argumentos salían en la prensa o sea atacaban pero todo en el aire nada nada al estar al estar don Flavio eso creo que todos quienes han estado en un nivel directivo sobre todo en un cargo de elección popular está en el ojo del huracán todo el mundo los está viendo todo el mundo los está evaluando y obviamente reciben críticas positivas negativas hay gente que inventa cosas hay gente también que trata de de investigar de hablar con la verdad pero en definitiva cuando hicieron la denuncia de la de la adquisición del equipo caminero finalmente esas denuncias usted acaba de decir nunca trascendieron porque no llegaron al conocimiento del organismo de control simplemente eran como decir noticias que se divulgaban pero más no que tuvieron una trascendencia legal por una sola vez respondí tengo la copia y usted la va a conocer oficía contra loría me adhería a la denuncia que hacían creo el el concejal valeroso y pedía que se que nos asistan con la una auditoría no nos escucharon dejaron pasar porque no habían mayores no habían argumentos solo sueltos escándalos sueltos es decir es decir a usted usted se unió a le dio digamos un espaldarazo o una firma de respaldo al denunciante en este caso o sea si tanto me estás denunciando y yo me estamos denunciando que vengan a la contraloría a comprobar pero no llegaron en el medio en que nos desarrollamos doctor la cosa es muy podrida toda la administración es corrompida aquí en Catamayo hubo un caso que lo glosaban al señor tesorero ya cuando estuvimos fuera del consejo por 600 mil sucres el pobre hombre quiso vender la casa no tenía recursos se consultaba conmigo se me puso decirle que hable con el financiero un hombre de experiencia y que vengan a revisar cuentas revisaron las cuentas y encontraron la falla del auditor le presentaron ah me descuidado yo por asuntos familiares me encontraba en Quito me acordé y denuncié al director nacional no sé qué Almeida no me engañó siquiera dígale que le corta la oreja pero ya han arreglado ya no tiene nada que hacer no quiso yo quería que le mande un oficio de amonestación al auditor porque ya le pusieron un burropié que tiene para arreglar esto es fácil con 150.000 sucres al señor Héctor Cango pero nada a mí no me hicieron caso ni le dieron importancia a la denuncia que yo le hacía así es nuestro medio tuvimos un pequeño inconveniente con el internet don Flavio si me escucha si muy bien si me escucha ya amigos de la transmisión si por favor pueden si pueden amigos por favor indicar si están el audio esperemos que podamos solucionar este pequeño inconveniente del internet bien don Flavio nos estaba comentando que superaron superó este tema de las denuncias de las adversidades que digámoslo así todo político la tiene todo político va a tener siempre una oposición a veces bien intencionada o a veces también mal intencionada pero creo que todo político necesita tener el discernimiento y la sabiduría para saber de dónde viene esa oposición y si esa oposición debe ser valorada para de ahí sacar los mejores las mejores ideas unir ideas don Flavio quiero quiero hacerle una hacerle una pregunta ¿cuál es para usted el reto más importante que en la actualidad digamos al año 2021 que estamos en medio de esta pandemia ¿cuál es el principal reto que deben tener para su criterio las autoridades actuales del cantón Catamayo? considero pertinente que lo estrecho un poco a las partidas y giren alrededor de la vida no tanto con declaraciones sino con acciones porque las circunstancias nos obligan a eso y de esa manera es el mejor servicio que el pueblo puede recibir vamos a ir ya un poco finalizando este programa y vamos a en estos pocos minutos que nos quedan vamos a aprovechar para que usted nos cuente su experiencia de vida y como un gran servidor de Catamayo que lo reconocemos en la actualidad y lo hacemos en vida yo creo que una de las grandes cosas que tienen los caballeros como se dice es saber reconocer las virtudes a las demás personas más allá de ver las las deficiencias porque todas las todas las personas tenemos deficiencias somos seres imperfectos posiblemente perfectibles pero lo importante es reconocer aquellas virtudes entonces esperamos que aquí los amigos que están en la transmisión puedan ir escribiendo voy a leerle un mensaje antes de formularle una pregunta dice Gonzalo Castillo lo saluda don Flavio qué diferencia de hacer política eso demuestra que la política con la honorabilidad se junta salen buenos funcionarios que sirven a un pueblo éxitos y salud siempre un comentario de nuestro amigo Gonzalo Castillo cómo cree usted que debe desarrollarse en la actualidad la actividad política entre los diferentes actores considerando que cada uno tiene definido su rumbo sus objetivos cuál es el consejo que usted con un hombre con pintado su pelo de blanco a través de la experiencia de la sabiduría usted les daría a los actuales políticos una recomendación estamos para aprender aquí considero yo indispensable pero es inalcanzable vivimos siempre pisando el pedestal de la hipocresía todos giran alrededor los ejemplos nos están dando toda la administración pública alrededor del interés personal ya hay interés colectivo y patrio ya no existe toda esta equivocación nos bombardea la información los medios de información comprometidos con la clase pudiente la verdad se la esquiva soy convencido que la verdad no se la puede matar pero en cambio si se la puede esconder entonces ahora cómo marchamos con esta mentalidad con este contingente humano que no piensa ya correctamente creo que debemos regresar a los cimientos a la familia al niño a la escuela desde ahí educarlo que haya un patriota un presidente o un dictador que establezca reformas para la transformación de la sociedad pero eso cuando va a llegar todos yo no comparto conocer con muchos presidentes porque todos giran alrededor de su conducta la gente adinerada domina la información la gente adinerada domina el congreso las leyes lucha por sus intereses ellos aman a su bolsillo pero en cambio vomitan amor vomitan cariño al pueblo y el pueblo cae en esas mentiras cien mentiras le ofrecieron hoy la próxima campaña le ofrecen de cientos pan pueblo y empleo ofreció un candidato llegó a la presidencia el pan ni el duro empleo no existía techo ni una gotera pero me refiero a Nebodo Velasco pero él nuevamente fue candidato nuevamente hizo ofertas de la misma calidad pero el pueblo cae el pueblo se sacrifica a sí mismo los pueblos don Flavio una una un paréntesis don Flavio me parece algo interesante podemos decir que en base a en base a esta experiencia en base a lo que usted manifiesta podemos colegir o usted está dándonos a entender que muchas veces al pueblo le gusta ser engañado estoy entendiendo eso de que muchas veces los pueblos siguen las falacias o las propuestas que sabiendo que son inalcanzables el pueblo va atrás esas ilusiones que no son más que ilusiones y no son realidades con la experiencia que poseo es muy difícil la rectificación que un hombre bueno un hombre honrado llegue al poder no puede practicar lo que él desea no puede ser honrado porque si sigue siendo honrado se va a la calle si es posible hasta la cárcel tiene que compartir pongamos un ejemplo el congreso el ministerio un consejo tiene que hacer y compartir utilidades para tener respaldo y si no la tiene tiene oposición entonces adaptarse para seguir el ritmo tiene que ceder y sus intenciones buenas tiene que archivarlas y eso es la administración general un recuerdo no quisiera pasar el giniero René Herrera fue en mi administración el ingeniero de obras públicas salió a Machala se empleó en el consejo municipal de Machala y en una ocasión que lo estuve en Machala me fuimos a recorrer algunas obras y me contaba nosotros que hemos sido que es de la Maca había un desfalco de novecientos mil el alcalde que había sido compañero de él un día le había dicho el compañero Maquito muy bien vamos y en el trayecto le cuenta voy a pedir auditoría cómo pues y cómo ya no hace ese hueco no se estampenga le había dicho el auditor lleva su porcentaje y él viene y nos arregla todo mire cómo se actuaba cómo cómo vive la administración entonces a dónde vamos a llegar René Sánchez director nacional de en el ministerio de finanzas nos contaba una anécdota que en Manaví va a visitar a una jefatura recaudación no lo encuentra al jefe dónde está está en la ventanilla cobrando pero qué pasa señor si su puesto no es este no pues señor director aquí está la pepa yo allá que saco nada fíjese en los casos que se dan y las anécdotas que nos daban otro caso en una reunión de jefes de recaudación en el ministerio de finanzas Freddy Stein si no me equivoco un condisípulo de Jaime Roldó jefe provincial de recaudación del Guayas conversando con algunos jefes nacionales viene René Sánchez el director nacional se para al lado de nosotros y yo le manifesté no me gustó el ejemplo que él puso porque nos recomendaba que llegaba la navidad y que no aceptemos regalos en mi casa llegó un regalo lo recibió unas botellas la muchacha la empleada la mandó botando le digo jamás pues yo no lo aceptaba este Freddy Stein con todo el ímpito con toda claridad ah no pues René dice las botellas no aceleran pues a un jefe nacional el carro cero kilómetros las llaves del carro esa no los devolvió oía el director corrieron hay un otro jefe de la jefe de la jefe de transporte corrieron yo me la aguanté y no dijo René Sánchez nada después yo lo necesitaba abajo en el almuerzo porque te deslizas tanto digo no pues esto es que viene con desplantes parejos guayaquileños eran y amigos de Roldós pero mire cómo son las cosas entonces esas experiencias acumuladas que uno tiene uno se forga una idea catastrófica de la administración nacional siempre por medio de los intereses personales don Flavio cuéntenos el presidente Jaime Roldós Aguilera visitó Catamayo estuvo aquí pudieron saludarlo luego de la cantonización porque lamentablemente justo en ese año ya el día 24 dos días después falleció en un trágico accidente así Roldós Aguilera en mi administración no pasó por aquí no tuvimos la oportunidad de saludarlo el que llegó fue hurtado que lo saludamos de una forma fría en el aeropuerto Jaime Roldós no llegó lamentablemente no pudo estar por aquí nuestro expresidente Jaime Roldós Aguilera una pregunta o más bien sí le escuchamos don Flavio ¿sobre qué? ya ¿cuál es su mensaje a a los jóvenes en esta en la actualidad a la juventud ¿cuál es el mensaje que usted le daría? ¿cuál es el consejo que usted les daría actualmente a los jóvenes? a la juventud influenciada completamente por malos caminos me recomiendo que se haga un acto de constricción que lean buenos autores buenos libros y que traten de practicar las mejores normas que ellos avancen a interpretar porque de otra manera ejemplos no tenemos o son muy raros si hay una familia honesta y honorable hay 500 que no lo son entonces los colegios desgraciadamente como frenamos esta desgracia esta peste de la de la droga los colegios están llenos de alumnos drogados de alumnos drogados que se imponen al profesor salen graduados con notas muchas veces ficticias entonces como avanzamos la juventud está dispuesta a todos los peligros solo el poder más grande que tienen son los padres que según las leyes modernas también les quitan autoridad si hay autoridad de los padres hay disciplina en el hogar y hay buenos hijos y si no hay autoridad todo está muchas gracias don Flavio ahora quisiera que usted nos deje unas palabras sus palabras al pueblo en estas próximas festividades de cantonización que le gustaría diríjase usted al pueblo dígale cuál es su mensaje en estas fiestas de cantonización en estas fiestas próximas de cantonización la mayor aspiración que participe decididamente el pueblo que festeje que aplauda las acciones buenas y que en la reserva de sus hogares comenten lo positivo y destruyan lo negativo si don Flavio lo escuchamos si el mensaje era estaba indicado si lo escuchamos don Flavio de que ojalá el pueblo en forma masiva se acerque a las buenas costumbres que aplauda lo positivo para que darle mayor solvencia a las autoridades y a su mismo que critique que deje la ingenuidad porque ese es el peor veneno que tenemos que tiene la ciudadanía mucha ingenuidad mucha credibilidad acepta una mentira como cosa cierta que maduremos cívicamente madurando cívicamente respaldamos las cosas positivas de lo contrario hasta el hogar se destruye muy bien este don Flavio yo estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación les agradezco a todos los amigos que se han unido a esta transmisión en vivo pido mil disculpas por las dificultades que hemos tenido en la transmisión veamos cómo vamos a mejorar aunque le comento que mejoramos hasta el internet pero bueno son son temas que posiblemente a esta hora varias personas se conectan lo importante es de que el objetivo de este programa es contribuir permitirles a las nuevas generaciones de nuestro cantón que conozcan a los gestores de la historia porque un pueblo sin identidad propia un pueblo sin sin el conocimiento de su historia es un pueblo que camina a la deriva sin saber a dónde llegar y es importante que quienes amamos a este hermoso catamayo lo digo con todo el orgullo yo soy muy tomeño más tomeño que la asesina al ciento por ciento igual que usted don Flavio entonces amo tanto mi cantón que para mí es un orgullo tenerlo aquí en esta pantalla poder conversar con ustedes y a través de este programa permitir que usted y los restos de alcaldes que han servido a catamayo puedan compartir su experiencia de vida vamos voy a leer algunos otros mensajes que están escribiendo las personas que están viendo la transmisión nos dice Jorge muy buen programa aplausibles palabras de don Flavio Rosuriaga Gonzalo Castillo don Flavio desde aquí se los saluda conjuntamente con su sobrina Ana Victoria la señora Anita don Enrique siempre José Vivanco felicitaciones don Flavio excelente ser humano ejemplo a seguir Luisa Elena nos nos dice que claridad mental María Dolores Ochoa también nos escribe un orgullo el trabajo bien hecho con entusiasmo y pasión siempre da resultados esa lucidez admirable de un gran hombre felicitaciones por aquí vamos a seguir leyendo otros mensajes María Solano Quesada que honrado el señor se nota en el modo de expresarse con toda serenidad felicitaciones voy a hacer este espacio también sirve para ir generando ideas por aquí escribió alguien al whatsapp que y es cierto lo pude comprobar porque fui servidor municipal en el año 2014 2019 no hay una sola fotografía una sola fotografía bueno de hecho que no había este no había un salón del consejo municipal ahora ya lo hay las sesiones se están transmitiendo públicamente son cosas muy positivas yo pienso que una idea que se les puede dar a los actuales administradores es de que en vida puedan ojalá pronto pase esta pandemia puedan agasajar a todos los exalcaldes hacer reconocimientos a las exautoridades que han dejado su legado por nuestro pueblo pero más allá de algún reconocimiento pienso que hay que darle la categorización y un sitio en la historia alguien nos escribía que por lo menos se debería poner los nombres en las calles de Catamayo con nombres alusivos a aquellas personas que han participado en la cantonización de Catamayo también podría ser importante que estos datos bibliográficos o documentos históricos estén ahora en la actualidad por ejemplo conocemos que existe un museo ahí debe existir toda esta documentación irla recogiendo irla recopilando para que las actuales generaciones conozcan y también si necesitan consultar conocer la historia puedan hacerlo porque prácticamente es como que no no tuviéramos prácticamente un lugar de consulta en el municipio entonces esos espacios pueden irse creando son algunas ideas que quisiera aprovechar este espacio para mencionarlas Don Flavio quisiera que le dé sus palabras finales hay muchísimos familiares suyos que aquí están escribiéndole y aquí están enviando saludos para usted de felicitaciones y aplaudiendo el trabajo que ha realizado que les dice a todos aquellos familiares que en este momento le están acompañando en esta transmisión hay que revestirse de mucha modestia para poderlos interpretar mejor les agradezco inmensamente esta deferencia exagerada a favor de mi persona y a usted personalmente lo avanzo a comprender y aquilatar sus cualidades personales superiores le agradezco de personalidad todo corazón por esta entrevista porque soy creyente de que la verdad nunca se la mata se la puede esconder sí y según nuestra costumbre es necesario que la persona que se le quiere reconocer un mérito se lo deja que muera para después de muerto echarle flores la canción le dijo de envida lo que quiera de muerto lo que quiera usted hizo presente usted como un poco de menos tengo una imagen muy superior de su persona y le quedo completamente agradecido tanto a usted como a aquellos generosos que han tenido palabras muy halagadoras para mi humilde persona gracias muchas gracias don Flavio gracias por su tiempo gracias a todos los que se han unido a esta transmisión no soy no soy de no soy de profesión periodista pero trato de hacerlo con con cariño para que la gente lo conozca cuántos no habrán no lo habrán conocido don Flavio su buen barro está más vivo que nunca supe que supe que había tenido una situación de salud pero lo vemos estable ahí lo vemos más de 80 años lúcido tranquilamente para pegarse pasar los 100 años don Flavio que Dios lo tenga con vida lo bendiga mucho cuídese cuídese síguese cuidando para nosotros es un honor espero poderlo ya pronto saludar personalmente así que les pido cualquier disculpa a los que nos han estado escuchando agradecimientos muchas gracias una vez más y quizá lo más pronto tengo la oportunidad de postear en sus manos los documentos que respaldan mis exposiciones muchas gracias entonces de aquí vamos a concluir este diálogo con un grande de Catamayo como le había denominado es un diamante de la historia de Catamayo que aún está pisando y dejando huella en nuestra hermosa tierra el día de mañana nos estaremos dialogando con don Miguel Valdivieso Cueva quien también fue ex alcalde de Catamayo en este caso mañana a las 20 horas nos estaremos conectando con él muchas gracias y aquí hasta una próxima oportunidad que Dios le bendiga nos vemos el día de mañana un abrazo enorme a todos que Dios le bendiga Gracias.